Palinuro de México, del maestro Fernando del Paso, obra fundamental de la literatura mexicana y que coincide históricamente con uno de los parteaguas para la transformación social del país, el movimiento estudiantil de 1968. Se están cumpliendo 50 años del 68 y una de las mejores investigaciones, exploraciones, reflexiones creativas sobre ese tiempo es la novela de Fernando del Paso, Palinuro de México, que trata de muchísimas cosas, pero también trata de la represión, de la muerte del protagonista durante los sucesos del 68. Entonces, esta consigna de 2 de octubre no se olvida, tiene muchas maneras de ser entendida y creo que una de las más fecundas es la obra de Fernando del Paso. Con el objetivo de difundir la obra de este escritor mexicano y fomentar, entre los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, el espíritu humanista y el pensamiento crítico, la Cátedra de Arte Poética y Literatura, Fernando del Paso, el Programa Universitario de Fomento a la Lectura a Letras para Volar y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades realizaron el coloquio Palinuro de México a 50 años del 68, reflexiones de la obra de Fernando del Paso. Ahí, escritores como Juan Villoro y Elena Poniatowska reivindicaron el papel de esta novela como una obra adelantada a su tiempo. Yo creo que no había en México un libro de esa envergadura, de ese tamaño, de esa, este, también de esa cultura médica enorme y en general una, yo le puse el título, nomás que no se leí, que es un libro en el que cabe, mira, aquí está, que cabe todo, cabe todo. La problemática de la sociedad mexicana y de la juventud reflejada en esta novela sigue teniendo semejanzas con el contexto actual. Creo que hay una gran insatisfacción en nuestro país y al mismo tiempo hay una gran solidaridad. En la Ciudad de México lo pudimos ver después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, en donde la gente rebasó las iniciativas del gobierno, se volcó a las calles, ayudó y ahora pues acabamos de tener una elección donde más de 30 millones de personas han votado por un cambio, por una transformación que esperamos que pueda ocurrir. Entonces, yo creo que este deseo de cambio desde el 68 sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro país. Pues es un libro que es tan contemporáneo como son los 50 años del movimiento y nadie lo olvida y todo el mundo quiere saber qué pasó, porque Carlota Maximiliano es Carlota y Maximiliano, bueno, es toda la época, y también José Trigo, pues es el movimiento ferrocarrilero, ¿no? Pero este libro específicamente es un BD, que es un libro que abarca todo. Con imágenes de Sergio Guzmán, Julio Ríos, Universidad de Guadalajara.